Hola, bienvenidos al sorteo 6491. Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 4 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca. Se envían con Pagatodo. Y ese es el número ganador, 3-7-2-1-37-21. Número ganador, 37-21. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos, felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Toro.